A solo dos días del cierre de Caprecom, Sabia Salud anunció que está preparada para atender a los 113 mil usuarios trasladados de todo Antioquia. Además anunció que ya está habilitada por la superintendencia para operar como EPS y que iniciará en esta figura a partir del próximo año. Una buena noticia por su salud. Colante y Tampico presenta a los Tampi Caballeros, espectaculares personajes de leyenda. Reclámalos con 5 etiquetas de Tampico, más 3.300 pesos en los MER Colanta. Cuatro motivos colecciona los válidas, agotar inventario. Colanta sabe más. Sabia Salud aseguró que la atención y los tratos eran los mismos, por lo que el traslado no será tan dramático. En los 74 municipios, donde solo queda con nosotros es simplemente ir a donde nos vamos a nuestro gestor en la oficina del municipio, a que nosotros le definamos la ruta de atención. Si tiene una autorización que Caprecom ya le hubiera dado, nosotros le cambiamos esa autorización para asumirla nosotros mismos a partir del primero de octubre. Así como especial atención para quienes lo requieran. Pacientes con enfermedades de alto costo, en primer lugar, los que tengan necesidad de diálisis seguirán siendo atendidos en la misma clínica o prestador que los está atendiendo Caprecom, para que no tengamos ningún riesgo con ellos porque esta es una atención que debe ser periódica, pero permanente. Aunque Sabia ha venido operando bajo el Código de Confama, ya la Superintendencia de Salud la habilitó para asumir directamente la operación, además del ingreso de nuevos recursos que le ayudarán a aliviar la deuda. Estamos debiendo alrededor de 200 mil millones de pesos, de ellos entre 75 y 80 mil millones están en mora. Es lo que pretendemos sanear con el crédito de FINDETER. Quienes necesiten consultar si están en la lista de usuarios trasladados de Caprecom a Sabia Salud pueden hacerlo en el portal web www.saviasaludeps.com